Sean todos bienvenidos a Bienestar Único. Hoy tengo una invitada muy especial y ella nos estará hablando de la inmunidad innata de nuestro cuerpo y por supuesto que la palabra, la palabra de Dios está muy involucrada en todo esto. Ella es una persona que tiene 30 años usando la ciencia junto con la palabra. Entonces tenemos un tema muy pero muy interesante que queremos compartir hoy con ustedes. Ella es Sayonara Cantillo. Bienvenida Sayonara. Gracias Claudia, es un placer para mí estar siempre aquí en tu programa Bienestar Único. Muchas gracias Sayonara. Bueno vamos al tema porque lo tuyo es espectacular. A mí siempre me apasiona el ver cómo tú has logrado poner la ciencia, algo que muchas veces dicen que está opuesta a las cosas de Dios, que como que esto no tiene mucho mucho que ver una cosa con la otra, pero tú has podido descubrir en las escrituras cómo Dios hizo, nos hizo desde el principio en una forma muy pero muy impresionante. Cuéntanos un poquito. Bueno, la verdad yo siempre he dicho que el universo es algo enigmático, todo el mundo lo sabe, pero estar frente al universo y tratar de analizarlo es como introducirte en una película de suspenso y emoción. Porque de verdad que alguien lo hizo y lo hizo perfectamente bien y ese es Dios. Y nosotros cuando contemplamos cada acto del universo nos damos cuenta de que indiscutiblemente no es un cerebro humano y no lo es, no hemos alcanzado ni siquiera a comprender de dónde hemos venido, cuál es nuestra función y Dios me enseñó por medio de la palabra de la Biblia a que no viera la Biblia como un acto es 100% religioso en todo momento. La Biblia es religiosa cuando nosotros tenemos personalmente una relación con Dios, que es la del Espíritu de Dios con el Espíritu del hombre, que es lo que se habla en las iglesias, no hablamos de 100%, pero tener una conversación científica de Dios, eso es tener conocimiento, eso es también hablar en lenguas. Entonces eso es lo que hice yo, tengo una relación, el Espíritu Santo lo respeto y tengo mi mi grado de religión porque no la estamos anulando, pero tener conciencia de que Dios es el único que te puede guiar, entonces yo soy discípula de Jesús, como dicen de Aristóteles, eso es lo que se llama de verdad ser un discípulo, Dios dijo que Jesús es el maestro y entonces los discípulos no son de Aristóteles, sino que ellos también tienen que ser discípulos de Jesús entonces y cuando estudio la Biblia siempre me dedico a estudiar cada uno de los discípulos de Dios como un científico, eso es lo que yo hago y eso me llevó a más de 30 años de investigación teólogo-científica donde traté de identificar el conocimiento científico dentro de la Biblia y me di cuenta que en la fusión biólogo-científica, eso de verdad radica el verdadero conocimiento, si no nos estamos perdiendo el 50% de información. Así es, por eso que quiero que compartas con la audiencia esa, yo sé que va a ser muy cortito, pero quiero que tú le puedas mostrar a la audiencia cómo es que has podido encontrar que en algo tan pequeño como el que en la piel recibamos un corte, ¿cómo es que este cuerpo ha sido diseñado justamente para cuidarnos y para preservarnos? Bueno, dentro de mi proyecto que se llama Berechígenes y por eso Berechígenes y el origen, yo les traigo precisamente un tema de que yo creo que está adecuado para el COVID-19, que es un virus, porque resulta que nosotros hablamos siempre de las defensas del cuerpo, pero no entendemos muchas veces que las defensas del cuerpo son un mecanismo innato, o sea, que nace con nosotros y esas defensas actúan cuando un cuerpo extraño quiere invadir nuestro cuerpo, o sea, si viniera una invasión de extraterrestre, nosotros tendríamos que, ¿qué? combatir, porque ellos no sabemos con qué intención es uno, hay que identificar, ellos saben, las células y las moléculas saben identificar, y esto le llaman patógenos antígenos y ellos, ellos lo que hacen es que es increíble, de manera organizada, inteligente, saben alinearse y funcionar. Cuando te cortas, un ejemplo, vienes y tú ves una inflamación, esa inflamación es porque se hincha la parte, los tejidos, porque enseguida acuden estas células y estas moléculas programadas por Dios como un ejército militar, eso yo le llamo el ejército que va a contratar, ellos identifican un cuerpo extraño, de la naturaleza de tu cuerpo, y ellos quieren ver con qué intención es bien, y cuando lo detectan, ellos lo eliminan y vienen en orden específica, con fusiones específicas, entonces el primero es el isocino, esto se abierta a las paredes de estos microorganismos y evitan que toda infección, porque infección es que la proliferación de los microorganismos, bacterias, hongos, parásitos, toda esa cosa, ellos la corralan, evitan que se disperse por todo el resto del cuerpo, y después de manera organizada, no vienen todos juntos, vienen los neutrofilos, esos se encargan de comerse, por la phagocytosis, se comen estos invasores, y después ellos liberan otros microorganismos, que lo que hacen es que los eliminan, y es increíble porque ese, 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 como es, alienígena que viene a atacarlos, termina eliminado por ellos, y adivina que, soltándole el secreto del ADN, y ese ADN se adhiere, entonces, a los antimicrobianos, que era a favor del cuerpo, es increíble lo que es Dios, entonces, por último, los macrófagos, porque me cuesta con, con más tiempo de vida, esto lo que hacen es que preparan, la respuesta inmune, para el, para ser adaptativa, entonces, nosotros también, comúnmente vemos que lloramos, verdad, esas son defensas del cuerpo, la humedad de los ojos, esa es una defensa del cuerpo, la piel, la grasa, tiene que mantenerse, la piel grasosa, porque eso es una capa aislante, la mucosa, es lo que llamamos el moco, y nosotros, eso cuando llega, ellos lo pegan, ahí, por eso, es muy importante mantener limpia la piel, saludable, para que ella pueda, como es, reproducir este tipo de células, de moléculas, que, que ayudan a atacar, ese es el principal, yo diría, ejército de Jehová, deberíamos de estar estudiando, y para tenerlos, es bueno, la alimentación, mucha educación, y por eso yo digo, y si me están escuchando algunos pastores, yo siempre les digo que por favor acuda, incorporar la ciencia, muchos lo están haciendo dentro de, del área religiosa, y también las escuelas, incluyan, la sabiduría bíblica, dentro del área educacional, porque estarían los niños aprendiendo teología, sí, pero también estarían aprendiendo de una manera fácil, divertida, emocionante, emocionante, lo que es la, la bíblia, y la ciencia. Así es, porque la, la palabra, como tú dices, es, es, es una organización que ya también está hecha, para que nosotros podamos, no solamente mantener un equilibrio, porque esto es lo, lo más maravilloso que tiene, y que a mí personalmente me ha impresionado de conocer a Dios, es que Él es realmente organizado, Él tiene todo un orden, y como lo que acabas de decir, o sea, dentro de nuestro cuerpo se, se, se obedece a un orden concreto, de que primero van ciertos elementos, luego viene otro, y luego viene otro tipo de, de, de hormona, de, 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 de sustancias, sustancias, que ayudan al cuerpo a protegerse y a mantenerse libre de todo lo, de, digamos, de todo lo que lo ataca. Y también nos dio, pues, la peculiaridad a los humanos de poder, cuando estos, estas defensas bajan, que hemos visto que muchas personas hasta mueren, estamos ahora con el COVID-19, creo que es una, es una buena, una buena temática, existen productos, existen químicos que nosotros mismos elaboramos y que ayudan a subir estas defensas que ya se han deteriorado. Entonces, yo creo que es muy importante mantener una relación con la naturaleza desde todo punto de vista, para que entre menos químicos o cuerpos extraños lleguen a nuestro cuerpo, ellos puedan reconocer que no son enemigos de nosotros, porque esos son los demonios, los diablos, las drogas, todo lo que es nocivo, tóxico, el cuerpo de alguna manera sí sabe, identificarlo y lo va a atacar. Y cuando lo ataca, va a producir inflamaciones, va a producir reacciones secundarias, aunque son naturales y se van a pasar, pero que muchos, muchos hoy en día están muriendo, incluso por el proceso, porque el universo, en una conversación íntima que tuvimos, te acuerdas que te dije que el universo está programado para vivir eternamente. El universo va a hacer lo que tiene que hacer. Si tú no lo haces, al universo no le importa. El universo es fiel a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el universo sabe que la fe no es de él ni mío. La fe es cuando Dios te depositó a ti el conocimiento, la sabiduría y te lo encargó. Te dio una misión, o sea, un propósito. Ya nosotros no somos el propósito mío, sino cuál es el propósito que yo soy de Dios, con qué intención me creó, me inventó. Todo el mundo busca su propósito y yo digo que no, yo no busco mi propósito. Yo soy un propósito. Como es esa célula, como son todos estos fenómenos que nosotros no entendemos y decimos, wow, Dios se equivocó, no, Dios se equivocó. Lo que no hemos dedicado tiempo somos los humanos en entender primero a Dios. Dios no solo basta una relación con Dios, es discutir temas cotidianos. Yo diariamente hablo, sueño con Dios y estoy solamente en la parte teólogo-científica, como está el pastor en la parte espiritual con relación al hombre. Pero no me bastó tener una relación espiritual solo de Dios con el hombre, si no quiero entender la energía del universo. Si hablamos de energía, ya lo vamos a hacer en el místico. Pero sí el significado en la etimología de la palabra de espíritu es energía. O sea, no le demos más vuelta. El espíritu es la energía. La energía tiene la huella de Dios. No se crea ni se destruye. Solo Dios. Nadie sabe de dónde vino ni a dónde va. Es el alfa y el homen. Pero de todo muerto, vivo, todo tiene campos energéticos. Y cuando vamos a los laboratorios, ¿qué encontramos? Multi-universo. Es como estas muñequitas que vienen, matriucas. Vamos allá y sale otro y otro. Otro y otro. Y entonces yo digo, ¿qué será que esos microorganismos están a millones de dimensiones de distancia de nosotros? Y no son tan chiquitos y dentro de eso hay un mecanismo existencial que produce vida. Así es, así es, Ayonaria. Yo te digo, ha sido tan importante para mí poder conocerte porque, como tú me dijiste, Claudia, a mí me gustan esos productos que tú estás compartiendo con la audiencia porque han sido una respuesta a la ciencia, digamos, y a mirar la profundidad que tiene la naturaleza para beneficio de nosotros como personas y cómo nos ayudan. Todo lo que está creado, creado por Dios, ha sido justamente para seguir ese de universo en universo. O sea, que nunca para. Algo que comenzó, que va a ser alfa y omega, nunca se va a detener. Y esa profundidad de ese pensamiento era el que yo quería que compartieras con la audiencia porque muchos de nosotros siempre separamos a Dios de las cosas, pero tenemos que entender que Dios está en todo. Y Él creó todo justamente. Y otra cosa que tú te voy a tomar aquí es que la gente necesita entender que no es mi propósito, sino que, como dijiste, ¿con qué propósito Dios me creó a mí para poder ayudar o ser parte de todo este universo? Sí, identificar el propósito de Dios requiere mucha disciplina. Por lo menos tienes que dedicar casi un 80%, vamos a poner yo, 100%, a escuchar a Dios. La primera manera nunca se perdió. La primera manera no fue escrita. Dios le habló a Adán y Eva. Y una vez que se apartó de la voz de Dios, ellos escucharon las intersecciones del mundo, o sea, las de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, si nos concentramos como ahora, nos estamos escuchando a las dos y nos estamos entendiendo. ¿Qué pasa si ya hubieran cinco, seis personas que no hablaran en turno? Que se escuchara la voz de la especie como nosotros estamos dentro de una amalgama de voces, de sonidos, de ruidos. Eso quita concentración. Por eso yo amo la noche. Mucha gente obvia la noche. La noche para mí es exclusiva porque es donde tengo de verdad un momento de mayor desconexión con el mundo, que es lo que dice Dios. Estás en el mundo, pero no andes siempre en el mundo. Y tengo más concentración. Ahora, yo me eduqué a que cuando me quiero programar y desprogramar, lo puedo hacer. Yo puedo estar entre 100 personas. Y si en ese momento tengo la inspiración de estudiar con Dios, ya mis oídos no escuchan. Escuchan las personas que están ahí, ni me desconcentro para nada, pero es una disciplina que no es más que tener la educación como cuando vas a la universidad, que ponen los audífonos, estudias inglés, ¿cómo lo hacemos? La misma manera y cuando entren, por favor, a estudiar la Biblia, tengan pendiente que cada pasaje de la Biblia está representado por un ser humano que lo hizo y que lo vean como un Sócrates, un Pilato, perdón, un Isaac Newton, un Albert Einstein, para que ustedes puedan entender la ciencia que ellos están explicando ahí. Los significados en hebreo de la Biblia vienen acompañados de números, de fórmulas, vienen acompañados de significados científicos. Lucas la luz, Pablo es el pequeño, pequeño significa también la unidad mínima de información que no se puede dividir. Eso es en la información. Entonces, si nosotros lleváramos esa educación, ese lenguaje, hablar también en lenguas científicas y lo incorporamos a la Biblia, van a encontrar grandes resultados científicos. Pero si tú lo quieres coger como un manual de deporte, vas a encontrar el resultado deportivo, porque la Biblia lo dice todo. Todo está ahí. Cuando tú lo quieres conseguir. Así es. Bueno, se nos acabó el tiempo, Sayonara, pero de verdad sé que vamos a tener que venir otra vez porque me gustaría que pudieras regalarle a la audiencia eso último que estabas hablando de cada uno de los personajes que tú has podido ver, pero del campo científico y poderle explicar un poquito más a la audiencia esto tan maravilloso que no podemos dejar afuera porque el Creador hizo todas las cosas para nosotros, para que las entendamos y tengamos esa relación más íntima con él todavía. Gracias, Sayonara, por estar en nuestro programa. Gracias y los invito a este jueves. Voy a estar a las 10 de la mañana, 11. Voy a compartir mi canal en YouTube, el tema teólogo científico de la mujer, porque iniciamos pues ahora sí la temporada que habíamos empezado, la vamos a continuar de Mujeres Poderosas con Derecho y vamos a estar hablando por quiénes son las mujeres poderosas de la Biblia, porque es muy importante y desde la era de la creación hasta nuestra contemporánea, qué ha pasado con la mujer. Y creo que hoy en día es un factor muy importante ver el cambio, tanto positivo como negativo, todo lo que ha tenido que sufrir la mujer. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias, pero los esperamos la próxima semana. Y por supuesto, no se pueden perder este programa tan interesante con Sayonara Cantillo, que nos ha regalado este tiempo y todo lo que ella sabe. Muchas gracias. Acabas de sintonizar el segmento Bienestar Único, conducido por Claudia Muñoz. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes desde las 9 de la noche, solo aquí, por OVM Radio. Y recuerda que estamos en todas las plataformas de las redes sociales. Búscanos como OVM Radio o accesa a www.ovmradio.com OVM Radio, tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.